hola gente estamos en los sims como siempre nueva serie no como siempre pero estoy empezando a hacer muchas series porque la verdad tengo muchas ganas de hacer series y cumplirlas no como aulas ni karmalang y karmalang con se duró una semana pero después no tuvo final estas series que estoy haciendo como las perdieron un mundo cúbico y una que acabo de grabar no voy a decir cuál es ahí bueno en realidad dije en otros vídeos cuáles pero igual y ésta la son los sims bueno una partida no se acuerda sin seguir se hace word no es el tutorial porque sé cómo jugar así que bueno y lo que todo esto es fácil no pero no le quieren sigamos gratis teoría conocemos como sea con una pregunta fácil en qué etapa de la vida estoy juventud pues yo tenga juventud veo los ordenadores como un medio para un fin una herramienta para dominar el mundo una fuente de conocimiento ilimitado 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 no un medio punto en toma visita al supermercado se puede productos frescos comida preparada un román flores productos frescos con qué frecuencia voy al gimnasio siempre que puedo de vez en cuando de vez en cuando me encuentro un bocata interior bueno sé quién es me lo zampo lo guardo lo dejo donde esté que hago para divertirme quedar con amigos explorar mi lado creativo jugar con quedar con amigos pues es un gran partido que hago liderar el equipo de la victoria y la lugar los deportes y la lugar no me gustan los deportes para igual las historias las mejores historias tienen tienen giros inesperados está escrita por mí tiene giros inesperados quiero algo que no puedo permitir que no me puedo permitir perdón que hago es de eso eso que me ahorro ofrecer algo a cambio robarlo eso que me ahorro mi vecino zampado sus fracturas y les le dé han cortado la luz morrió de ellos lo frecuó ayuda los evitos de su fresco ayuda no vamos a giles que lo más importante para mí mis cosas mi familia y mi reputación mi reputación porque los personajes de los simpson tan deformes profesión ok habilidad carisma escritura estándar ok pero no voy a poner nombre hombre hombre carajo me hice acordar yo cabrera no sé por qué y está bien esa voz a mirar sociable amigos de todos ambiciosa gastrónomo y perfeccionista yo no soy muy perfeccionista en la vida que un pero bueno me olé me llamo chabón cósmico el chabón un acá cósmico porque si no 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 puedo iniciar cos mico mico acá está listo y ya está no puedo creer nada más o si manera de caminar fue a sí mismo me he hecho un huevo la verdad listo estoy bien vestido ahí no al azar estaba bien no no es tener un buen personaje así que vete a esta forma el cuerpo está bien cara también todo el pie vamos a regresar a solos y dos tonos bueno listo este mismo pelo está bien el que tiene voz ropa maquillaje bien ha sido todo así líneas diñazcar dijiste nuestro amigo coscu bueno no es mi amigo pero imaginariamente si loco se pone mal donde vamos a ir una caen acá vamos acá mirá hay dinosaurio listo vamos acá me convencieron y pero que son las más chotas y yo dije todo está re bueno esto pero más malo que los hechos bueno a ver tampoco hay que elegir mucho 16 mil pesos una cama y un baño parece bonita 13 mil una cama y un baño parece bonita hoy está 18 mil pesos pero está muy bonita cuando tengo a entre mil pesos y quizás casi me gusta mucho es como que entre que ésta no me gusta ésta no me gusta ésta me gusta y ésta me encanta es muy bonita el tema de dos mil pesos en el que da más o menos muy bien así o puedo empezar con esto y después voy de última ahí se va a empezar con esto con mobiliario ahí se ve más o menos como es la casa a ver para preparar no me voy a encontrar un toque es bonita me quedaría con 1700 pesos está bien sin esto me quedo con 7 mil no vamos a ir a esta porque si no me quedo muy pobre listo vamos a ver nuestra nueva casa vamos a buscar empleo y vamos a conocer gente en el primer capítulo no voy a conseguir familia porque el objetivo de los sims básicamente es tener una buena casa y familia y si consigo familia en los primeros tres minutos de partida ya está supuestamente me pasa el juego para un toque porque soy esto yo quería hacer otra cosa no me van para 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 no quiero esto quiero trabajar de otra cosa no quiero promover catering una 26 la hora cuando trabajo me pagan bien vacaciones disponibles tres días hoy voy a tratar de trabajar a las 15 me queda un rato libre hubo problema que no pudiera fiesta si loco pensaba en la fiesta y bueno no igual igual alta casa tengo mirá mi cama alto tl la cocina está bien el baño también espérate un baño en tu nueva casa para pones censura si 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 creo que pones censura por las dudas no voy a apuntar por las dudas no voy a apuntar porque conozco algún que otro youtuber que grabó los sims y le pusieron copy por las dudas no voy a grabar voy a mirar para otro lado no pasa nada se está bañando qué te pasa ducha horrorosa esto ha hecho barato para el tal granizo oye amigo ya me ya empezamos recién recién llegamos y ya te estás quejando gil siempre le gusta leer porque te gusta leer gente bueno vamos a conocer gente no sé a ver si vienen los vecinos una chica ojo una chica no tiene cara de gila no no yo no ando con giles acá está la casa que me gusta eo está re piola esta casa mirá alto balconcito se la fano puedo fanar no no en el próximo capítulo se me dicen que le puedo fanar la casa se la fano me quedo con dos casas listo amigo el próximo capítulo si puedo se la fano una vecina a verlo a ese lugar mierda 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 uuuh alfred uuuh te a ver presentación amistosa porque yo soy muy amigo en la vida real centrado yo en la vida real posta que soy muy amistoso no es que para quedar bien en el video yo tengo amigos muchos amigos de primaria secundaria porque la secundaria mierda porque digo cosas que después voy a hacer en el 50 cosas para mí mierda y porque estoy diciendo que mi hija de acá bueno de igual a los inscriptores voy a hacer un 50 cosas sobre mí no es nada que ningún youtube era hecho con mi tele me venía ahi alguien en mi casa a ver a ver vecino presentación amistosa pobre este loco me cayó bien parece millonario ojo parece millonario tiene la guita ser amigo de estos locos siempre trae buena suerte eh José va el loco yo quería hablar con él o viene a charla con nosotros mira un nenito el de The Forest ah es cierto que grabé una de esto un tanto perturbador que les voy a decir que les voy a decir a todos yo una vez grabé una una serie con Fonder de The Forest pero después medio que dije nos quedaban todos los videos de 60 minutos 40 minutos y dije no si para eso uy que le pasó a esta se rompió la columna para eso hago directo un mes entonces nunca más volví a grabar este Forest porque dije listo para esto hago directo y listo para a ver si están viniendo no no ahí está uy amigo estás bien estás re solo ha sido un placer conocer que Gil al final este loco me cayó mejor que el otro el otro dijo bueno hola chau para quedar bien no me fue me cayó mejor este haber más opciones que hay acá amistoso gracioso romántico no no quiero no quiero nada con este no gracias pillería mezquino acciones ah anhelar el grupo formar grupo invitar acá pillería que es pillería me entiendo invitar a la fiesta falsa invitar a la fiesta gracioso hacer una invitación che ¿cuándo entro a trabajar? ¿no? esto los papás de estos nenitos no llegan a ver un loco que edad adulta y yo ahí charlando con los nenes medio que no sé se puede malinterpretar elogiar atuendo está bien vestido el loco mirá como viene elegante che yo digo ¿por qué en un desierto hay tanto? es bonita la casa está bonita la casa ¿eh? pero está ocupada no mi casa es objetivo conseguir esta casa amigo es hermosa no está mucho o sea tiene un balcón a ver si veo ¿no? y lo peor es que no tiene dueño no este ya está volvé a casa tranca ok vino una chica está bien vacilones ¿qué es esto? hola presentación amistad también hay que conocer chica loco no a ver ¿cómo se llama? caliente no igual cadrina caliente no tiene que estar re mal el bullying que le tiene que hacer no pasa nada no soy su amigo igual no no tengo preferencias en los apellidos no pasa nada soy tu amigo tu apellido me da gracia pero bueno catrina caliente alto nombre chico mirá que podré hacer una pileta medio que está medio que está hecho para que hagas una pileta medio que te pusieron ahí la forma chico ha hecho pileta no sé tirate una siesta que te ah no necesito ir al baño anda al baño ya está reconociste tus vecinos todo bien yo mientras nadie se agarra esta casa no tengo problema pero si alguien se llega a agarrar la casa te juro que hago lo posible para afanársela yo quiero esta casa es muy bonita encima tiene tiene atrás un lago amigo es muy bonita esa casa mi personaje se va a terminar meando con tal de hablar con alguien no 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 asomemos cuando mi personaje va al baño no asomamos listo miramos para otro lado porque conociendo youtube por cualquier cosa te lo exagero ya está ya está ya está no sé qué más hacer porque ya está tengo una casita mi alta casa tengo igual acá ya entré a trabajar ah ya casi en media hora entré a trabajar a ver a ver cómo es cuando se va a trabajar porque yo jugué de los sims pero creo que nunca tuve trabajo en un momento no tengo que ir a trabajar trabajo dentro de 24 horas que hoy no trabajo un loco no qué te pasa amigo estás bien presentación amistosa ay perdón perdón el min acá tengo misiones hoy día es cariño cocina tiempo hacer libros de polo venda mil pesos como hacen acá en argentina no sé en libro de cualquier cosa un libro de como los pollo como se bañan los pollitos y listo mil pesos ambiciosos sociable ay perdón che yo no sé cuánto voy a abandonar todo esto ah llevo como 15 minutitos nomás malvado ¿qué me hizo? una joda disculparse para la primera te la van con la segunda ya te cago trompada aquí ahí está somos amigos somos amigos somos amigos preguntar por profesión esa moda casa uy quiero ser amigo de este amigo tiene la reguita tiene la reguita si me hago amigo de este va a ser como ah bueno es como peter piker soy mejor amigo del millonario de la ciudad listo todo me tiene un respeto bueno me quiero me voy a dar fiesta ¿qué querés que te diga? le voy a mandar el álbum del orto este primera casa no no con la ah no yo lo cago trompadas ok primera persona que digo esto de este me hago amigo no sé cómo se llama bueno ya se fue el nombre del orto no pasa nada pero amigo ¿qué? ¿no había necesidad? ¿no había necesidad? ¿por qué mierda vino y me tiró esto? ¿por qué? ¿qué le hice? soy nuevo vecino más respeto no voy a venir y no voy a quedar a trompadas ¿lo voy a llamar que venga? ¿puedo? ¿en mi teléfono? invitar a venir si lo voy a invitar y lo voy a quedar a trompadas amigo me hizo una joda no sé de qué me hizo la joda pero le molestó a mi gym y después vino y me tiró esto ¿qué necesidad hay de venir a la nueva casa de tu vecino y tirarle el baile? loco la próxima que venga te juro no sé algo haré a ver vamos a inspeccionar un poco la casa y no vamos a olvidar de que ese loco vino y me tiró todo tengo una cama bonita un baño un poco choto dijo este mi personaje dijo que la ducha es un poco chota pero no tengo la plata como para una nueva ducha tengo una ladera una de las cocinas está bonita la cocina es bonita tengo alto living con un tele buenísimo esto ¿sabes qué? los partidos de los ochenta amigos los repasa bien ahora no le pidan un partido del 2019 porque está hasta las manos bueno no sé qué más hacer porque este creo que es el objetivo de los sims tener una casa y listo no sé cómo te entretienes tanto o sea yo el juego a mí me entretiene pero para una serie no sé si entretiene tanto ¿qué es esto? bueno medio que le chupé un huevo a ser buenas figuras mirá lo gráfico de esa piedra alta piedra ella tiene sueño y sola no pero ¿por qué dormís ahí? dormiste en la cama para algo te compré una cama dormí en la cama mejor listo mira esto pijama tiene mi personaje hoy entro a trabajar por primera vez el objetivo es tener la casa que vi antes porque o sea tipo ahora que recién voy empezando la casa que tengo pero quiero esta casa es hermosa y acabo de tener una familia acaba de ser mi familia es que mirá que bonita es o sea voy a tener que trabajar arduamente para esto pero bueno porque costaba 18 mil pesos tengo 3 mil que suerte que suerte que en este lugar no está Macri llega hasta Macri llega hasta Macri y cae fuego ya cuánto arma hay personas ¿no? voy a invitar voy a conocer gente voy a hacer una fiesta ¿puedo hacer una fiesta? añadir a la historia de Singram Singram si Instagram Instagram no será uy claro ¿por qué le metís? gané 12 seguidores para ¿me puede ser famoso? buscan empleo ¡ah! sí puedo dejar de ser yo quería trabajar de otra cosa a ver ¿de qué puedo trabajar? a ver lo que tengo es un buen trabajo pero voy a buscar un nuevo empleo o puedo trabajar de dos cosas influencer de estilo 18 la hora agente secreto criminal deporte ¿cuánto te paga? 9 pesos la hora uy ¡eu! ¿está bueno esto? 100 de negocios trabajador empleo de comida rápida no para eso me conviene trabajar en lo que ya estoy esto está bueno 45 a la hora y es de 7 a 12 8, 9, 10, 11, 11, 12 5 horas de trabajo 45 no está mal está bien eso vendedor está bien es más es mucho mejor que el otro porque y ganas más o menos lo mismo y es por ahora voy a seguir de lo que ya estoy porque me pagan bien en esto ¿no? me pagan 26 la hora y trabajo como 5 o 6 horas está bien porque en esto esto hay que ganar fondo de unidad doméstica voy a subir otra historia comiendo o leyendo porque así así consumo seguidores ¿entendés? 24 seguidores toma amigo si así de fácil fuese yo seguo como 6 meses y resiste con 45 si así de fácil fuese conseguir sus escriptores ya tendría no sé cuánto tendría pero bueno otra historia otra historia otra historia por favor decime que consigo 12 más 36 otra más otra más otra más para para no puedo ver ganó o perdí bueno así dale me chupo un huevo ¿tengo más seguidores? madre moral 48 amigo tengo más bueno en Instagram tengo más yo tengo 60 y algo otra más otra más bañándote bañándote 60 seguidores amigo ¿qué? no me preguntan ¿por qué diga la computadora? sí tenemos la participación de mi hermano en este video al parecer por la compu no sé qué ¿cuándo entro a trabajar a todo esto? sí yo siempre edito yo tengo 60 seguidores que me voy a hacer famoso en el juego pero bueno cada uno cumple su sueño como quiere ¿no? no no me parece bien porque me voy a trabajar amigo mira te pueden llamar y preguntar si pueden pasar no sé a comer a tomar mate te preguntan amigo ¿puedo pasar a tomar mate con una pasta frolla? mira como voy a trabajar tengo una cara de tipo duro ¿y cómo es? ¿cómo me pagan? ¿tipo ya me están pagando? ¿no? me estoy cansando tengo ganas de dormir ¿cómo me doy cuenta cuando termina de trabajar? 208 pesos me pagan bien a ver dormite un rato me pagan bien en mi trabajo ¿por qué mi personaje siempre duerme? le encanta dormir mi personaje le mando que duerma tres horas y duerme cinco te cago de hambre prepárate un desayuno desayunar hubo revuelto con bacon no sé si vieron eso pero igual es una comodidad creo que voy a terminar el primer capítulo por acá de los sims la peor del juego alta casita el próximo objetivo es afanarme esta casa el loco afanaba la casa después vivía ahí re boludo bueno si te gustó dale a like suscríbete y compartilo y como siempre chao chao